Venden roles para poder participar en competencias de la NASA. A través de la venta de roles de canela, un grupo de estudiantes del Tecnológico de Veracruz busca llegar a la NASA. Son 14 alumnos de la carrera de Ingeniería Mecatrónica que formaron un equipo llamado Techno Explorer para diseñar, modelar, construir y poner a prueba un rover de propulsión humana que competirá en la Human Exploration Rover Challenge 2022, un evento organizado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos. Es lo que nos ha retrasado un poco. Nosotros estamos vendiendo roles de canela. Mucha gente a lo mejor nos ha visto en Boca del Río. Aparte de roles de canela, vendemos otros panes y con esto estamos juntando para comprar más materiales y seguir avanzando en el proyecto y que no esté detenido, dijo Dalia Linares Rosales, quien forma parte del Techno Explorer. Después de competir a nivel nacional, este grupo de alumnos consiguió avanzar al certamen internacional frente a universidades de otros países. Consiste en la elaboración de un astromóvil. El diseño podría servir para futuras misiones espaciales a cargo de la NASA. El proyecto se encuentra en su etapa de construcción. Sin embargo, la falta de recursos económicos ha frenado el avance de los trabajos. Para estos jóvenes se trata de una carrera contra reloj, pues únicamente tienen tres semanas para concluir los trabajos. Entre material, equipo, viaje y hospedaje a las instalaciones de la NASA en Hotsville, Alabama, Estados Unidos, necesitan aproximadamente 600 mil pesos. La competencia final se realizará durante el mes de abril del año en curso. Para que estos jóvenes logren el sueño de alcanzar las estrellas, se requiere el apoyo de todas y todos. Mayores informes a través de la página de Facebook Techno Explorer. Informo para Radio Bemba Veracruz, Adrián Mora.